Hola, soy Gregory House Todos mienten, pero esto es cierto Estaré dando consultas a cada uno de ustedes No sean idiotas No falten, quiero verlos ahí a todos ¡Salvador del Gale! ¡Gregory Fárez! ¡Eso es aplauso! ¡Eso es aplauso! Dice que no quiere salir porque no escucha ¡Esos gritos y aplausos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Hola Hola Hoy es un placer estar aquí con ustedes Muchas gracias ¡Qué bueno verlos! ¡Qué bueno que no fueron idiotas! Y están aquí Te los agradezco Me parece muy bien Pues no sé, mira No sé la mecánica Pero me voy a presentar Y después si tienen preguntas Ya podremos Contestar algunas cosas Algunas dudas Mi nombre es Salvador Delgado Y actualmente Estoy doblando a Gregory House Al Doctor House Es una serie que Que ya va en su quinta temporada Estamos a la Un poquito más de la mitad De la quinta temporada Y bueno Es uno de los proyectos Pues más importantes En el sentido de que La serie es muy popular Ha gustado mucho En todo el mundo Yo hace dos años Vi el doblaje En Checo En Praga El año pasado En España En castellano Y sí Es una serie que ha tenido Un arrastre En todo el mundo ¿No? Ha tenido mucho éxito Yo empecé En el doblaje Hace 25 años Yo ya tenía Estudios de actuación Estudié En el Colegio de Literatura Dramática En la UNAM Y bueno Para mí el doblaje Fue Fue un parte de aguas Porque en ese momento En México En 1985 Vino el terremoto Que devastó casi la ciudad Y nos quedamos En trabajo Muchos actores Los proyectos Se cancelaron Y iba a ser una telenovela Que se vino abajo Y todo Y entonces Fortuitamente Casi accidentalmente Fui a dar al doblaje Y me gustó tanto Que hice Piqué piedra Mucho tiempo Y me quedé ahí Entonces Pues yo he doblado Algunos actores Famosos He doblado A Nicolas Cage En 20 películas He doblado A Vince Washington A Kevin Costner No sé si han visto Bueno en la televisión Pasan mucho Películas como El Ángel Enamorado Pasan el guardaespaldas Con Kevin Costner Y tantas Muchas Muchas películas Doblé también A A Russell En El Gladiador A propósito Aquí Del Gladiador Quisiera Leerles Un fragmento De la película De La Batalla Esa es la voz Un segundo Cuando empieza la película Del Gladiador Empieza la batalla Se reúne Se reúne Russell Con Con toda Con los guerreros Están próximos A pelear Dice algo así Como Como eso Patres En tres semanas Estaré cosechando Mis cultivos Imaginen en donde Estarán Y así va a ser Todos en línea Quédense conmigo Si se ven a sí mismos Solos Cabalgando en los campos Verdes Con el sol En sus caras No se preocupen Pues ya están En elicio Y ya están Muertos Hermanos Lo que hacen En vida Resuena En la eternidad Gracias 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 Y Bueno Retomando Tal vez En cuestión De los cómics Pues He hecho Realmente poco Pero Cuando lo hago Lo hago con mucho cariño Y Y no sé Este Uno de mis personajes Más conocidos Es el El anunciador De Goku Pero Pero bueno Yo lo que recuerdo De este Este anunciador Es Lo gritón Que era Que se pasaba Capítulo Tras capítulo Cada episodio Anunciando peleas Y dando gritos Y de quien iba a ganar Y como Ahí estaba A punto de perder Goku Y sus amigos Y todo esto Por ahí Por ahí curiosamente Un trabajo Que también Me gustó Fue A un Personaje Que doblaba Fue Alester En el mundo De Big Man Era una rata Era una rata Un actor Vestido de rata Que hacía Bueno que era parte Del Del show De Big Man Del mundo de Big Man Y bueno Muchos 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 Personajes Y actores Les decía Que Actualmente Estoy Haciendo Este Este personaje De Gregory House Es un personaje Que realmente A mi me gusta mucho Y me gusta el trabajo Que estamos haciendo Porque Es algo que Es un trabajo Más completo El que yo hago En el sentido De que De que hago La adaptación En español De que dirijo La serie Y que doblo Al actor Entonces Me permite Eso un poco Más de libertad Para Para Más control En cuanto al trabajo Que realmente Quiero hacer Porque de lo contrario A veces Cuando No sé Cuando te llaman Como actor Solamente Pues el director Es el que lleva El control Y nada más Haces tu personaje No sabes ni De que se trata Y lo grabas En un canal Solamente las escenas Donde estaba Tu actor Y Y lo grabas solo Y no te enteras De lo demás Ya cuando ves El programa En televisión O en el DVD Pues ya te enteras De quien se trataba El capítulo Pero realmente No te empapas De toda la historia Y esto me gusta Porque Porque tengo Pues conocimiento Del trabajo global De cada episodio Y de intentar Hacerlo Lo mejor posible No sé si Si haya Alguna pregunta O O quieran Este Saber algo En particular Aquí A ver Aquí también Bueno ¿Qué me ha gustado más? ¿Qué doblaje Te ha gustado más? ¿Qué doblaje Me ha gustado más? Mira El doblaje A mí Desde que Yo siempre Lo he tomado Muy en serio Porque el doblaje Es un trabajo Histriónico Aunque Muchos actores Piensan Que Que es un Que el trabajo Del actor De doblaje Es como A la mitad Como incompleto Porque es algo Que ya está hecho Finalmente Creo que Si ponemos Casi todo De nosotros En cuanto A que Con solo la voz Hay que hacer Ese trabajo Entonces Para mí Es un trabajo Muy completo Casi todos Los trabajos De actuación Tienen Digo Los de doblaje Tienen Un sentido De actuación Y tienen Pues su Dificultad Pero Comentaba yo Esto hace Muy poco Doble A Will Ferrell En Una película Que se llama Los productores Es un musical En esa película La doblamos Y Obviamente Las canciones Se quedaron Originales Entonces Nada más Viene la voz Doblada Y luego Y luego Ya Oyes Las canciones En inglés Pero Un cliente Quería que Se grabaran Todas las canciones Que se adaptaran Y se cantaran Entonces La gente Que no canta Generalmente Se busca A alguien Que se le parezca La voz Para que no Brinque Para que no Salte Y parezca Como que La grabó Otra persona Entonces La gente Que no canta Se le llama A alguien Y en este caso Yo no canto Tampoco Pero Pero como el personaje Es también muy especial Es un alemán Entonces Casi todo lo que habla Lo grita Y Entonces la canción Aparte de que la cantaba Había una parte Donde Que lo gritaba Entonces Con otro actor Iba a ser difícil Que se pareciera Y a mí me costó Un poco de trabajo Ese trabajo Fue importante Para mí Porque Tuve que Llamarle a una amiga Y ensayar la canción Bueno Fueron tres cancioncitas Pequeñas Una más larga Y realmente Para mí fue Difícil Ese personaje Hacer esas canciones Y que quedaran bien Porque obviamente Yo tenía un poco De temor De que no quedaran Y le dije al director Bueno Pero si no queda Pues Me dices Dice Claro que te voy a decir Porque si no A mí no me interesa Tampoco que queden mal Entonces Si no queda Adiós Y voy a llamar a otra persona Entonces Trabajé Me apliqué Y quedaron bien Entonces Pues fue un trabajo Importante para mí Ese Sí, sí ¿Alguien más quiere? ¿Perdón? ¿Por qué odia al mundo? Yo creo que En realidad Es un Es un tipo Con muchos problemas Emocionales Pero No muy lejos De 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 nosotros O sea No es que todos Estemos convocados O que Nos identifiquemos Yo creo que Si nos llegamos a identificar En muchos sentidos Nos gusta Que sea irreverente Porque no es un médico Convencional No es el médico Que nos apapache Nos dice Este Sí que nos da Palmaditas Y que todo bien ¿No? Es un médico Que nos arandea Y nos pone En nuestro lugar Y Pero finalmente A pesar de que A veces es grosero O que es Con un humor Muy negro Es muy ácido Siento que El hecho De que sea un tipo Que también resuelva Los problemas De esa manera Y que Que sea tan bueno En lo suyo Eso compensa Lo otro ¿No? ¿Y por qué es así? Bueno Es como preguntarnos ¿Por qué a veces Tenemos un carácter De X manera? ¿No? Particularmente Cada quien Y todo Es un actor Que es un personaje Que además Yo creo que A How Glory Le fue muy bien Porque How Glory Es un actor Que es inglés Y no había hecho Algo tan destacado Obviamente Como esto ¿No? Entonces le fue como Anillo al dedo También al actor El personaje Entonces siento que No es que nos Identifiquemos con él En ese sentido En querer ser Como él Pero sí Sentimos simpatía Yo creo Por ese personaje Porque Porque es un personaje Que Que No nos apapacha Como diciendo Todo lo que haces Está bien No A veces no está bien Lo que hacemos Y entonces Nos pone Nos confronta Y Y eso Eso ayuda A que A que más adelante Saquemos conclusiones Y pensemos ¿No? ¿En qué le estamos Bregando? Entonces Él como personaje Sí Tiene muchas broncas Es misógino Es Es un tipo Que Amargado Que Podríamos pensar Que a raíz De su problema En la pierna Del accidente Bueno De El infarto Que sufrió En el músculo Que a raíz De entonces Es un hombre Que Que se ha quedado Como Con un problema Emocional A raíz De entonces Pero yo creo Que no El tipo El tipo Ya era un poco Así Esto solamente Se 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 vino A sumar A A ese carácter Fuerte Que ella tenía A ese A su forma De ser ¿No? Y de actuar Entonces Yo creo Que Que es un tipo Común y corriente Que es un hombre Que realmente Tiene Tiene muchos problemas Como muchos de nosotros Y es su manera De sacarlo ¿No? De ser así ¿No? Para él Ser así Es ser de la mejor manera Porque Piensa efectivamente Que a la gente Le sirve Decir las cosas Directamente ¿No? Sin Sin rodeos Y sin estar pensando En otras De decirlo De otra forma ¿No? Entonces Yo creo Que es un hombre Común y corriente Claro Con ciertos Acentos En ciertas cosas Pero Que Que finalmente Se preocupa También Por los demás Aunque sea Muy a su manera ¿No? ¿No? Gracias No sé ¿Alguien más? En realidad Que si en realidad Es brutalmente honesto Sí Es una frase Que Televisa Por ahí sacó En los Anuncios En los spots De la serie Que creo que sí Le va bastante bien ¿No? Es brutalmente honesto Y Y bueno Es a veces Ofensivo Pero también Muy a su manera ¿No? Curiosamente O sea Podríamos pensar Bueno ¿Cómo en Estados Unidos Donde Las leyes De alguna manera Sí controlan Esta cuestión ¿No? De pensar En los trabajos Que En un trabajo Pues si te maltratan De esa manera Pues te quejas Y tiene una demanda Y todo esto ¿No? Dices ¿Cómo esta gente Que son médicos Los subalternos Chase Cameron Herman Y ahora los nuevos Y cómo los tratan ¿No? Pero claro Esta gente Lo que pasa Es que Se dan cuenta Que el tipo Es muy bueno En lo suyo Y finalmente Eso se les resbala Y no les importa Tanto Si va a solucionar Los problemas ¿No? Claro Con los límites ¿No? También ¿Alguien más? Una pregunta Sí El primer doblaje Que yo hice El primer doblaje Llegué Un día A presentarme Con los directores Una compañera Actriz Me llevó Y entonces Ese día Entré a una sala Y estaban haciendo Una caricatura Que se llama Shira Que era Como la novia De De Jimán Entonces Estaban haciendo Esa caricatura Y yo entré Me presento Con la directora Del doblaje Y había un personaje Pequeñito Que hacía Era un ciervo Por ahí Que se encontraba Shira Y me dijo Ah pues De una vez O sea Me presentaron Como actor Claro Que ya trabajaba Y me dijo Pesca El decir Para nosotros Es coloquial Decir Pesca Porque alguien Que no vino Un actor Que no vino Que tenía llamado No llegó Por algo Por alguna razón Y entonces Otro actor Que está por ahí Pesca A la persona Que estaba llamada Entonces Me dijo Pues pesca A este personaje Son dos Y lo hice Y realmente Fue tan fácil Que yo me sorprendí Yo dije Pero como El doblaje es facilísimo O sea Ya desde mañana Voy a trabajar No Para nada Al día siguiente Me di cuenta En otro llamado Que no era tan fácil Que fue una chiripa El dejarlo bien Y hacerlo bien Entonces Me di cuenta Que es una técnica Que hay que Aprenderla Que es una especialidad De la actuación Es una técnica En ese tiempo Además Doblábamos No en video Sino En una pantalla grande Como de cine Y cortaban La película En pedacitos Y los metían Al proyecto Redondos Entonces Pasaba la película Una y otra vez El pedacito de película Y ese pedacito Lo teníamos Estaba en el script En el libreto Pero teníamos Que memorizarlo Porque a la hora De ver la película No teníamos audio Ahora ya tenemos Audífonos Pero teníamos Que estar pendientes De la entrada Y grabarlo Y si no quedaba O alguien se equivocaba Porque además Ahora grabamos Cada quien En un track En un canal Cada persona En un canal Solos Y antes grabábamos Todos los que estaban En la escena Todas las personas Que estaban ahí Los actores Y entonces En la tril Estábamos así Apenas si cabíamos A veces seis personas Aquí Y si alguien se equivocaba Había que repetir Toda la escenita Otra vez Entonces teníamos Que estar Pero muy abusados Para no equivocarnos Y pues era otra técnica ¿No? Otra manera Entonces Para mí fue todo Todo un aprendizaje Eso Porque fue una técnica Que aprendí Y que se me sirvió Muy poco tiempo Porque en ese tiempo Ya estaba entrando El video Y aprender el video También fue Claro que fue alternativo Y para mí Fue fácil De alguna manera ¿No? Pero muchos actores Que hacían La otra técnica Y aprender el video Les costó mucho trabajo Algunos de hecho Casi no pudieron saltar El doblaje Que hacían Con esa técnica Al sistema de video Bueno ya me largué mucho Pero El primer doblaje Fue Ese Mi primer estelar Fue una película Que se llama Parque Gorky Es un argumentaje Bueno lo recuerdo Porque fue El primer estelar Que yo hice Pero bueno Y después de eso Vino Vino mucho Mucho material Sí No me importa ¿Cómo llegaste A hacer El doctor South ¿Ahora ya están Hablando La primera temporada O hasta que ya En la segunda temporada? En la segunda No te escuché Pero ¿Cómo va? La quinta temporada La quinta temporada Sí Voy a empezar Por la segunda Por la segunda pregunta ¿En qué temporada Vamos? Vamos en la quinta temporada Y estamos doblando El martes yo voy a dirigir el doblaje del capítulo número 14 Del 14 Del 14 De la quinta temporada La temporada 4 fueron menos capítulos que las anteriores fueron 15 solamente por la Por la huelga de autores y escritores en Estados Unidos 16 capítulos Casi toda la serie Toda la serie Lost Casi toda la serie Se hicieron muy pocos capítulos Casi la mitad de la una temporada normal Creo que Lost Se hizo solamente 12 capítulos Entonces Por la cuestión de la huelga en Estados Unidos El año pasado se recortaron todas las temporadas Esta temporada Va a ser de 24 Y vamos en la En la 14 Vamos a hacer el próximo martes Y respecto a la primera pregunta ¿Cómo es que me dieron a mí el personaje de House? En realidad Cuando me dieron a dirigir la película El primer capítulo de piloto Yo hice mi reparto Y también había Pensado en alguien para Gregory House A un actor de doblaje Pensando que yo no lo iba a hacer Pero finalmente luego la empresa me dijo Que quería que yo hiciera Y bueno Yo pensé Les pregunté ¿Seguros quieren que yo lo haga? ¿Sí? ¿Creen que me va? Sí, claro Me dijeron Y bueno Aquí le da mal que llore Yo dije Bueno, si quieren que lo haga Pues lo hago, claro Pero yo había pensado En Carlos Becerril Es un actor que también Tiene muchos años en el doblaje Y de hecho Él incluso hacía una telenovela Y hacía un perro que hablaba En el canal 2 No recuerdo Cómo se llamaba Porque no vi la novela Pero sí Recuerdo que hacía A un perro Que por lo menos pensaba Porque creo que no le sincronizaban la boca Pero Pero es un perro que hablaba Sí, sí Perdón, sí De casualidad En el trailer de Mundos contra Arias ¿Te dieron el papel del profesor? ¿Por qué era Hugh Laurie? ¿O por qué sentí que le quedaba usted? En el papel de Hugh Laurie En esta película de Dream Awards Que se va a estrenar En el verano Supongo, ¿no? Hice Fíjate que Es ese Haciendo Hace un personajito Una cucaracha Por ahí Es un personaje Muy chistoso Pero Cuando se trata de caricaturas Te llaman a prueba de voz Aunque tú lo hayas Doblado al actor Te llaman a prueba de voz Porque A veces Está caracterizado Y no se sabe Si Si va a funcionar tu voz Para una Para un personaje Caracterizado Entonces Si Efectivamente Me llamaron a prueba de voz Hice la prueba Y me quedé Porque ya hice Dos trailers Que ya está pasando O no sé si En diciembre estaban pasando Para publicitar ya la película Aunque todavía no hacemos el doblaje Todavía no Pero Pero yo espero que sí Lo Próximamente lo voy a grabar Sí, sí Es difícil hacerla Botejado ¿Por qué preguntas eso A niña? Lo que creo Es que tratas de hacerme infeliz Miserable No es difícil Para mí Solamente había que verle la cara Y Y Sol de solito ¿No? Es impresionante Pero Cuando lo estoy doblando Ahora en ese momento A lo mejor no me sale exactamente Como lo pongo Cuando lo veo Pero con la actitud La imagen Te da todo ¿No? Al momento de verle la cara Es muy fácil Es muy fácil ¿Cuál ha sido el papel Que más cada banco Le ha costado hacer? Sí, más trabajo Mira Técnicamente El que más trabajo Es un largometraje Dos Que eran similares Uno se llama El secreto de Mary Riley Que doble a Malkovich Y que Y que obviamente Era Esta historia De Del hombre ¿Cómo se llama? El Jekyll y Mr. Hyde Que entonces En una sola persona Salían dos personalidades Es sí Y Otra que fue Creo que la más complicada Fue Una película Que Doble a A unos y a meses Que Bueno Que estaban En unas mismas piernas Dos Dos personas Con un Con un torso Distinto Y una cabeza distinta ¿No? Entonces Esos y a meses Pues eran muy diferentes Eran hermanos Pero Típicamente Era uno Bastante Malillo Y otro Era la víctima Uno era la víctima El otro era El malosito Entonces Era difícil Porque en ese tiempo El sistema Para doblar Era en video Pero Había Tres o cuatro Tracks Pero solamente Se usaban dos Uno para los filtros Para los personajes Que hablaban por teléfono Los personajes Que Hablaban Con un cachorro Ese track Lo dejaban para Esos efectos Y lo demás Lo dejaban Para los actores Que hablaban normal Entonces Ese personaje Lo tuve que hacer En un ensayo Y Ensayaba A un personaje Y a otro Y yo me contestaba Y Y Y Y Hacían los dos personajes A la vez Entonces Si me equivocaba Pues iba la pausa Anterior Pero Pero La complicación Fue esa Que Hablaban mucho Que eran dos personas Y que hablaban Uno y otro De uno y otro Y era Hablaban Muchisísimo Y claro Cuando hablaban encima Que le decimos Over La voz encima Solamente En esas ocasiones Es que Lo grababa En diferente track Pero si Si había pequeña pausa Tenía que grabarlo En un solo track Ambas Ambos personajes Sí, sí ¿Qué dobla ¿Qué hizo Antes de Que no tocaba ¿Qué personaje Antes de House? Pues Hacía En ese tiempo Estaba siendo Todavía El final De la De una serie Que se llama La leyenda De Tarzan Es como La leyenda De Tarzan Pero es una serie Que pasaba Cuando estaba China Todavía De una serie 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 Se llama No sé si Por acá llegó Entonces yo Doblaba Al señor De las bestias Y bueno Ahí me divertía Mucho Porque Es una serie Donde Había peleas Y Luchas Y luchas Y todo esto Y bueno Los efectos Tal vez no eran Maravillosos Pero Pero era divertida Divertida Y el personaje Y con sus Uroones Y todo esto Los típicos Del señor De las bestias Que desataban Los guardados Alguien Por acá No participó En el doblaje De Hero Bar El de Hero Bar No Es el juego De Xbox 360 Hice un juego De video Pero no recuerdo El nombre Porque En ese tiempo Yo no tenía consola Y entonces Solamente tenía Que comprar la consola Para ver ese juego Y dije Creo que no vale la pena Si no voy a jugar Y tal vez Y tal vez Por eso no lo compré Pero Pero sí Trabajé en uno Incluso Ese juego Salió Es un juego De video Que salió El primero Que salió en España Con doblaje nuestro Y los españoles Estaban furiosos Porque A ellos no les gustó Entonces la crítica Fue Obviamente Fue tirarnos mala onda Porque no les gustó Sin embargo Los españoles Dijeron Esto funciona Bien Porque se Se hace un doblaje Solamente para Iberoamérica Y se sigue haciendo Y se sigue haciendo así Y ya los españoles Tal vez se están Acostumbrando Porque Porque finalmente También se siguen Vendiendo los Videos Con doblaje mexicano En España Aunque no están Muy convencidos Pero es lo mismo Que pasa con nosotros Si vemos el doblaje En los españoles De pronto Como que No nos gusta Que hace Que obviamente No me gusta ¿No? Que yo no estoy de acuerdo Que yo no las haría De esa manera Yo como persona Pero Pero creo que Como globalmente Yo estoy con él De alguna manera Lo entiendo perfectamente Aunque no lo justifico Pero si entiendo Las razones Y Y muchos capítulos Muchos episodios Nos han dado Muchos tips De ¿Por qué es el hombre así? ¿No? Hay un capítulo Que Que no es así Como que Muy divertido Ni mucho menos ¿No? De hecho Bueno Todo Todo esto es medio dramático A veces Pero hay un episodio Donde Una chica Se quería suicidar Y Y Ella Estaba aferrada A que House La atendiera Y decía No Yo Vete con un psiquiatra Yo no te quiero No quiero atenderte No seas necia Y sin embargo La chava quería Que lo atendiera Y quería Entonces la chava Le confiesa Pues Lo que pasó Y House Le cuenta una historia De que Él fue Abusado de niño Y entonces Le cuenta Y le dice ¿Y quién? Y dice Mi nana Después Al final del capítulo Le dice Ella le reprocha Porque piensa Que lo que le dijo Era una mentira Y le dice No era cierto ¿Verdad? Dice Sí Era cierto Pero no era mi nana Fue mi padre Entonces De pronto Dices Pues el hombre Tiene muchas razones Por las cuales Ser de una manera X O sea Ser de la forma en que es No necesariamente Tiene uno que Cambiar Praticamente El carácter Pero son Muchos elementos Que te van formando Y a un niño Le dejan una huella Tremenda Que determina Muchas cosas Entonces Después De vivir situaciones Así Límite El hombre Pues sobrevive En un medio Donde es difícil Hacer tu trabajo Y socialmente Estar bien Con todo el mundo A veces Somos O intentamos Ser Agradables Con las demás Personas Para Estar bien Con ellos Y para que los demás Nos acepten Pero Finalmente Si estamos seguros De lo que hacemos Y creo que tenemos Conciencia De muchas cosas No tenemos que hacer Lo que los demás Esperan de nosotros Sino ser Nosotros mismos Entonces Bueno Me cae muy bien Realmente House Con todo Con lo malo Y lo bueno Me gustaría preguntarle Que si Yo tengo entendido Que va a haber Hasta sexta temporada También va La primera cosa Es que si Y va a participar También Es sexta Y la otra Es que si trae Algún material De guion Para Entretener En lo particular Me gustaría Uno de la tercera temporada Donde a un niño Le sacan Un pedazo De metal Y creen Que es extraterrestre Y le dicen No idiota Es titanio Me encantaría Me encantaría Esa parte De usted Por favor Están No Están Buscando Fíjate que no Tengo el guion Y la verdad Es que los diálogos No me los aprendo Porque Porque Siempre y sencillamente Son muchas cosas Las que hago Como para memorizarlas Pero obviamente Me acuerdo Del capítulo Del episodio Y es maravilloso Toda esta cuestión Del niño Que está De pronto desaparece El niño Y se esconde abajo Lo encuentran Por ahí tiradito Y ya se Por acá El cuello atrás Y le sacan Y él decía Insistía Que tenía un chip Y que le habían Insertado ahí algo Los extraterrestres Y entonces Los médicos Lo encuentran ahí Tirado Todo sangrado Y efectivamente Tenía un metal ahí Entonces No me acuerdo De los diálogos Exactamente Porque Porque Eso pasa ¿No? Pues Es que no recuerdo Los diálogos Exactamente Le dice Le dice A A Chase ¿O a quién? A Chase Y le dice ¿Tú te lo sabes? Creo mejor A ver Pásame Y dime acá Júbete Y tú eres a Chase Y yo hago a caos Ya que te sabes Los diálogos Me parece maravilloso ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Cristian? Cristian A ver ¿Me va a decir Mis diálogos? ¿Su nombre? El laboratorio Lo analizó Y no es ningún material terrestre ¿En serio? No, idiota Es titanio Gracias 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 Para doblar al papel del Dr. Howe ¿Diste hacer alguna preparación especial por toda la tecnología que hoy ocupa el de medicina? Para doblar al Dr. Howe Fíjate que no Realmente Es como Es como ellos Ellos son actores Todos Y claro A ellos les hacen Tal vez A ellos les hacen Los ensayos de ellos Son Se los hacen médicos De verdad O sea Médicos Especialistas En cada cosa Y ellos Los médicos Hacen el ensayo En el set Con todo lo que tienen ahí Y ellos tienen que estar Los actores Pendientes De cómo se hace Cada cosa Que están haciendo Cada estudio Entonces Lo hacen Los médicos Y luego Lo ensayan ellos Hasta que les sale bien Entonces En mi caso Solamente Tengo que Adaptar al español Lo que ya dicen Y hay muchos Claro Hay muchos diálogos Que Palabras Enfermedades Medicamentos Todo esto Que Desde un principio Intenté yo Investigar Para ver si en español Si existía en español Lo hacía Se traducía en español Lo traduje así De lo contrario Si no existía Prefería dejarlo Ciertos estudios O enfermedades Como lo dicen en inglés Porque Generalmente los médicos También entienden Paralectamente En los dos idiomas Y a veces lo manejan Incluso En inglés Porque Esta serie Sabemos que No está hecha Para médicos Está hecha Para toda la gente Pero sin embargo A mi Me interesaba Que si la veía Un médico Dijera Está bien O sea No es una chafesa Ahí No está chafa Digamos La serie O el doblaje Y lo están haciendo mal Entonces Si intenté Investigar Que se dijeran Las cosas Como era ¿Cuántos años Tengo haciendo doblaje? 25 años Muchos de ustedes Todavía no llegan ahí Ni de edad La mayoría 25 años Haciendo doblaje Y 30 años Que empecé A hacer teatro Entonces Pues sí Hace un rato ¿Le gusta el diálogo De caos? ¿Que si me gusta El diálogo De caos? Sí Bueno El personaje Lo que dice Cuando Cuando dice cosas Hay cosas A veces Dice cosas Muy interesantes Y muy sabias Pero Claro Todo esto Está envuelto A veces En 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 la En la ironía Pero dice Muchas verdades Realmente Es muy interesante Lo que dice Bueno Este Primero Lo que ahorita He escuchado Y Y Lo que Tengo Por decir Es Felicitarte Primero Porque La primera vez Que Vi Doctor House Obviamente Fue por Teleabierta Y Me gustó La serie Cuando Llegué a ver La serie Con su Audio Original Con la voz Los Los factores Originales La voz Que no Y no Diga La gente Que está Sentado Me parece Haber escuchado Tu voz En Troya Haciendo El personaje De Héctor Pero No se Parece Aunque es La misma Voz Y uno Dice Bueno Es otro Actor Y no El que Está Sentado Diga Diga Es Caos Otra Vez Y se Aburran Bueno Muchas Gracias Gracias Por Tu Citación Te lo Agradezco Si Fíjate Que Afortunadamente Creo No soy tan Consciente Desde un principio Yo no era tan Consciente De cambiar La voz Radicalmente Para que no Se apareciera De pronto Me di cuenta Que Me iba mucho Con el personaje Que trataba Que si cambiaba Bastante De un personaje A otro Pero Influido Por el actor El actor Original Y de pronto Me di cuenta Que podía hacerlo Y eso Afortunadamente Eso me dio La posibilidad De hacer Más trabajo Todavía Porque la gente Me llamaba Y no decían No es que Él ya Se oye En tal personaje Yo pienso Que si Es un poquito Más neutra La voz En mi caso Y soy maleable Para hacer Diferentes actores Hay actores Por ejemplo No sé si recuerdan Pero Bueno Son muy jóvenes Todos ustedes Pero Pero había Hay un actor De doblaje Que ya falleció Que se llama Se llamaba Álvaro Tarcicio Él hacía Hacía Popeye Y él hacía Personajes Había una serie Que se llamaba Hombres de Blanco Que era un médico Y su voz Era muy peculiar Era una voz Que lo veías Y en todos los personajes Podías decir Ah Hombres de Blanco Era igualita Claro Hermosa Una voz Muy interesante Pero se parecía Bastante Entonces La gente Lo explicaba Inmediatamente Y sí Afortunadamente Yo he tratado De No sé Será De que la voz No sea igual En otras Por ejemplo Me tocó doblar Redoblar Porque ya se habían doblado Tres películas de Rocky Hace el resto Estalón Entonces yo lo doblé Tres películas de Rocky Y lo doblé En una que se llama Luz de Día Donde en un túnel Y quedan todos ahogados Bueno Se empieza a subir el agua Y todo eso Y ahí es Mucha gente Compañeros de doblaje Mis compañeros No daba Aquí Lo había doblado O alguno me dijeron Que casi toda la película Y hasta el final Descubrí que eras tú Pero Fue Simplemente Pues no sé Intuición ¿No? Yo Que al ver al personaje Pues trato De apegarme A algo distinto ¿No? Del anterior Sí, sí Gracias Queremos que si Que si puedo hacer un poco Yo no sé dónde saco el más Todos mienten Ya lo saben ¿Verdad? Todos mienten Solo quiero hacerlos miserables Pero lo que sí No quiero Es que sean idiotas Para eso Ya existe Mi equipo de médicos O sean idiotas Gracias Me acordé Me acordé Me acordé Del capítulo Donde Con su amigo Wilson Juega mucho Y cuando Se estaba divorciando Se fue a vivir A Casa de Caos Y me acordé De Que se jugaban bromas Y alguna vez Llega Wilson Y el sillón Estaba mojado ¿No? Y se sienta Y es una tras otra Resulta que En una de esas El bastón Lo lima Al grado De que Cuando va en el hospital Se fractura El bastón Se rompe Y se va de bruces ¿No? Y cae Gracias ¿Qué le pasó? Habla de su familia En el house House no habla mucho De su familia Estaba muy separado De la mamá Y el papá Después En un capítulo En un capítulo De Hay un episodio Donde Muere el papá Es de la Creo que la cuarta temporada Y no sé si ¿Ya lo pasaron? No Ya Ya lo pasaron Es de la quinta temporada Es de la quinta Es de la quinta Ah Pero es que En Universal Subtitulado Ya lo pasaron Es una Es un episodio Donde Muere su papá Y él no quiere Ir al funeral Entonces Después Claro Si atascados Y piensas En el capítulo Donde él no besó Lo que pasó con su papá Pues No quiere ni verlo Y muerto No quiere ir a su entierro Hasta le corta La oreja Exactamente Para asegurarse Que está muerto Y claro Exactamente La madre Le corta la oreja Para asegurarse Que esté muerto Pero Y la madre Si la quiere Obviamente Y va por ella Finalmente Y claro Se pone de acuerdo Con Wilson La madre Para que lo lleve Pero si A veces Es una relación Entre ellos De amigos Pero muy infantil También Muy De carencias Que tal vez No vivió de niño Y ahora Las están viviendo Parece que ya Quieren que me vaya Nos vamos a A despedir Perdón Proyectos A futuro Ahorita vamos a filmar Ahora que Menciona a Wilson ¿No le parece Que tienen una relación Casi como De hermanos peñoneros Esos dos Sí Es una relación Bastante Compleja Diría yo ¿No? La relación De amigos Es una relación De víctima Victimario De De amigos Masoquistas No sé No tanto No tanto En el caso de House Porque House Es el que molesta ¿No? Pero Pero Wilson Es yo creo Bastante masoquista Y realmente Si lo quiere Mucho yo creo Porque por aguantarle Todo lo que le aguanta ¿No? Pero si es una relación Extraña digamos Pero finalmente Se complementan Creo ¿Cómo? Hay cierta parte En que House Es la de Wilson Sí Porque en realidad Es una relación Casi adolescente ¿No? Cuando somos Jovencitos Ustedes lo sabrán Cuando un amigo Son muy amigos Ustedes Y de pronto Uno de ellos Ustedes tiene novia Y entonces ya Surge el celo O sea Es normal Es un celo De amigos Obviamente Pero pasa Pero pasa Porque ya no te dedican Las horas Que te dedicaba Y ya no andan juntos Y haciendo lo que les gusta hacer Y ya se va con la novia Y pasa mucho tiempo allá ¿No? Entonces pasa lo mismo Acá con Wilson Pero Claro De pronto dices Ya están bastante Grandecitos Para que pasen Pero puede ser eso ¿No? La parte que no vivieron O que no vivió House En su adolescencia Entonces Toda esa etapa Tal vez Nuestro amigo Nos pregunta Si es difícil Entrar al doblaje Es un tema Un poco también complejo Porque Cuando yo entré Era difícil Sí Era difícil Porque era muy cerrado Lo hacían actores Unos cuantos actores Y algunos actores famosos Había actores famosos Víctor Alcocer Por ejemplo Que hacía Gojek Que en ese tiempo El actor Lo llevó a Estados Unidos Y le fascinó Porque le fascinó la voz Le gustó tanto la voz Que lo invitó A Estados Unidos Y dijo Si yo tuviera esa voz Aquí sería el rey Él como Gojek ¿No? Era difícil Era difícil entrar Sin embargo Ahora Es más difícil Es más fácil Entre comillas ¿No? Porque ahora Ya no está controlado Por la ANDA Ya hay muchos libres Ya no se tiene Necesariamente ser actor Aprender el oficio Pero A mí me sigue pareciendo Muy interesante Que la gente Que hace doblaje Sean actores Porque tienes O por lo menos Que hayas estudiado Algo De actuación Porque te da unas bases Y te da seguridad Y de pronto Y de pronto Te da todo lo que te exige Un personaje El personaje a veces Te exige cosas Que si no estudiaste No sabes por dónde llegarle Y si tienes La formación Las bases Va a ser mucho más fácil No es tan complejo El problema ahora Es que el doblaje Ya lo hace mucha gente En muchas empresas Y cada vez se va A otros países Cada vez más Entonces Hacer el doblaje Cada vez es más complejo Y ya no es tan Remunerado Como antes Y por sí Nosotros cuando entramos Al doblaje Peleábamos Porque se nos pagaba Pensábamos bajo Y ahora cada vez Está peor Sí Espero Haber respondido A tu pregunta Una pregunta Hay mujeres Que hacen personajes Por ejemplo De hombres O de niños En casa del hombre Que ha pasado eso Nada ¿Qué ha pasado eso? Que si hay personajes De hombres De mujeres Que hagan hombres Fíjate que Básicamente no A menos que Que sean niños A veces puede ser Las niñas Pueden ser niños Y los niños Pueden ser niñas Aunque Eso No les gusta mucho A los niños Alguna vez Me tocó ver En una sala Que llegó un niño Como de 8 o 10 años Para ser una niña Y en realidad La voz es casi La misma O sea No está definido El sexo A esa edad Y puede parecer Una voz De niña Un niño Pero sin embargo A un niño No le hace muy feliz La idea De estar doblando A una niña Y como que No les gusta mucho Y los niños Se cohiben Ya que Váyase A un niño Pero sí Aunque ahora Cada vez Hay más niños Que hacen A los niños Porque antes Siempre Y variablemente Eran mujeres Adultas Las que hacían A los niños Casi el 90 y tantos Por ciento Y ahora El 90 y tantos Por ciento Son niños Y niñas De verdad Cuando se dobló La princesita Una película De Cuarón La princesita Es una película Llena de niñas Y en ese tiempo No había Suficientes niñas Para doblar Y lo hicieron Mujeres Haciendo de niñas Y Cuarón Dijo Que en Francia Le había encantado El doblaje Porque eran niñas Las que habían doblado Que en México Las habían doblado Chilindrinas Porque eran adultas Haciendo a niñas Pero Pero te digo Que en ese tiempo Era difícil Concibir niñas Que hicieran doblaje Ahora ya hay Mucho más Aunque no suficiente Pero Porque los pobres niños Luego a las A las cuatro de la tarde O tres Que salen de la escuela Tienen que ir a una empresa Y a otra Y a otra Y toda la tarde Los traen los papás Pero así para Para que hagan varios llamados Porque también Bueno, sí hay Pero no tantos ¿Le gusta la actuación de Jaos? Sí Sí, sí Yo creo que es un actor Que en realidad Este Gracias a Gracias a todos A los patrocinadores Muchas gracias Porque bueno Gracias a ellos Estamos aquí A Sobre todo A Cuaterra Que Nos dieron la bienvenida Y Este Y tenemos Bueno Una amistad Con ellos Y ojalá Que Que sigan apoyando Este tipo de cosas Para que todos Disfrutemos Y Y todos Nos Vayamos contentos Con estos eventos Y Gracias a todos ustedes A todo Tampico Y a su gente Que me la llevo en el corazón Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos